Hay mucho tipo de dolor que sufre el ser humano. Hay un dolor que es inevitable, que viene de Dios, o de la naturaleza, pero hay otro tipo de dolor que es evitable. El dolor evitable es el que viene del hambre, de la enfermedad, de la ignorancia. Ese es un dolor evitable y para aliviar el dolor de muchas familias mexicanas, de millones, se los aseguro. A eso me he dedicado muchos años de mi vida y particularmente los últimos seis años. Ha sido para mí un gran privilegio ser presidente de México y servir a nuestra nación, particularmente en momentos de prueba como los que nos tocó vivir.